YERUSALÉN Jerusalén es un nombre que resuena por igual en el corazón de cristianos, judíos y musulmanes. Hace eco a través de siglos de historia compartida. En hebreo, es conocida como Yerushalayim, una de las ciudades más antiguas del mundo, que ha sido conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez. Por muchos años y por miles de años esta ciudad fue el centro también de muchas luchas y batallas, incluso militares, para poder conquistar el centro espiritual. Políticamente tiene también su complejidad y la dificultad de estar aquí, de vivir acá. ¿Cómo se logra? Simplemente porque es importante para las tres. La gente quiere vivir acá, encuentra el significado de vivir acá. Su punto central es la ciudad vieja, un laberinto de callejones estrechos y arquitectura histórica que alberga a sus cuatro barrios, el cristiano, el musulmán, el judío y el armenio. El problema incluso con los palestinos es de quién es esta ciudad. Incluso esa pregunta está en juego. No es claro. Si tú le preguntas a una persona cuál es la capital de Israel, puede ser que alguien te diga Tel Aviv o Jerusalén. O sea, ese hecho de que existe tanta, tanta complejidad en esta ciudad demuestra realmente la importancia también. Políticamente hay acuerdos, hay acuerdos entre las diferentes autoridades religiosas. O sea, el gobierno de Israel, que es el que tiene la autonomía de esta región de Jerusalén, básicamente, tiene ciertos acuerdos con el Vaticano para mantener los lugares santos de los cristianos. Tiene también ciertos acuerdos con los musulmanes, en este caso, por ejemplo, una autoridad jordana. Son los que mantienen el orden en lo que tenemos aquí atrás mío, la mezquita. Y hay acuerdos para tratar de mantener eso lo más pacíficamente posible. Dentro del barrio cristiano se encuentra la Iglesia del Santo Sepulcro, un centro muy importante para los cristianos en todo el mundo. Este es el lugar en el que Jesucristo fue sepultado. Los cristianos de todo el mundo llegan hasta aquí para tocarlo, para sentir bendiciones, para adorarlo. El barrio musulmán es el más grande y contiene el santuario de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. El barrio judío alberga el cótel o Muro de los Lamentos, un fragmento del muro de la montaña en la que el monte del templo alguna vez se erigió. Dentro del templo está el Sancto Sanctorum, que es el recinto más sagrado del judaísmo. Con frecuencia, centro de historias de división y conflicto entre personas de distintas religiones. Todos, al final, unidos en su reverencia a esta tierra sagrada. Hay mucho que ver y mucho que decir sobre Jerusalén, así que quiero invitarlos a que regresemos a México con información. Pero quédense ahí, porque más adelante les compartiré todavía más del recorrido por esta tan especial ciudad. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.